Vamos a sacar tarjetita En un momento y vamos a la Petro Nos vamos en el mini ahí al puerto, eh Vámonos a sacar la tarjeta ¿Qué? Podemos, son unas malas, llevas algo para reciclar Vamos para ruina y mientras reciclas Para comprar la tarjeta azul, quemo yo la refinería Bro, me compro la tarjeta azul de una Claro, y hay ahí refinería y puedo quemar también Venga, vámonos Me llevo esto Las lonas Ocho fusibles, dejo dos nada más Sí, me compro una tarjeta Las tuberías para hacer pepos después Vámonos Bro, bro, no te rayes, creaste una refinería No te rayes Hostia, la puedes comprar también Mira, pues la compro Compro low para tener ahora, para irnos Dale Y compro una azul, ¿no? Tengo low para llegar a casa Targar no me gusta nada, tío, siempre hay gente escondida Y con divís Pues mira, se acaban de llevar la roja, bro Me cago en todo Vente Vamos a ir a la tránser Espero sacar un fusible allí Esto lo hago Pa' divertirme Ahí, ahí Cajitas verdes Ahí, ahí, ahí Cajitas verdes Muy rico A ver si me gustan Me gustan bien ¿Por qué no? Y otro fusible Vámonos, compañero Ahí, Pepo Se pueden craftear Vamos a matar de la derecha Pensaba que habían matado a los otros, bro Pensaba que habían matado a los otros No, no matan ninguno Corre, corre, mini ¿Sabes de dónde son? De aquí adelante Donde estoy apuntando ahora A ver Esta Déjame el test, chivete Voy a hacer una pasadilla A ver si los veo Joder, no nos sale una, tío Yo creo que son los de la orilla, tío Los que sean vamos a craftar a Pepo Y les vamos a tirar un zumbazo, loco Porque yo no saco más tarjetas Vamos a reír de algo, tío ¿Vamos para casa? Sí, sí, vamos a reír de algo ¿Qué hacemos? Cambio de planes Pues voy a pillar piedras Para... Para hacer ahí un de estos de dos hornos grandes Y los ponemos a quemarnos Que tenemos una caja de metal, tío Oye, y si vamos... ¿Quieres que vayamos con el mini por W23 o algo así? Z20 por ahí apartado Sí, así palmeamos bastante ya del tirón Vamos, cógete el mini Lo malo es que se va a hacer de noche Da igual Tú te llenas de madera Y yo de... De mena Tengo una aquí Dos Me matan ¿Me han matado? Sí Y mini F, ¿no? Estaba por ahí Lo veo, bro Me está apuntando literalmente Oh, vaya Es que el pavo está matando Y me estaba mirando a mí A lo lejos Uno muerto Lleva tres el otro Bueno Muerto el otro Muy bueno Vale Muerto el otro Buenísima No deberían ser más Muerto los tres Muy buena, muy buena Qué profesional No sé quién pilla al mini 20, eh Voy tirando pa' allí O vos a venir Oh, como va Tienes que a venir Siendo de camino Pero hay un cachillo Buah, bro Van lleno Eh, van lleno, bro Puedes venirme a buscar Si quieres Aquí Y vamos Lo malo es que estén volviendo rápido Te voy a buscar Vaciamos y veremos Mira Mira por dónde voy Yo estoy a mitad de camino Más o menos ¿Y el low? Eh Puesto Puesto Sí Tú tienes la marca donde te mataron, ¿no? Eh, sí Pero no sé Si justo los mataste Bro, mira Ya, yo creo que son estos Madre mía, tío ¿Por qué se hacen las casas tan apartas, hermano? Bro, ¿has visto que casi hay aquí full metal? Bro, 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 bro Objetivo, eh Bro ¿Cuál? Bro Neyland Dime Boom, boom Easy 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 Es un 2x2 de metal Con honey Básicamente A mí me gusta esta más, eh Cerca de la nuclear Y tiene un horno grande al lado Bro Dime ¿Moto de nieve aquí? Son estos, ¿no? No sé Aquí hay moto de nieve Eso tiene que tener roja, entonces Poguera encendía Bro, ¿le metemos a esta Si pillamos para la Petro, ya? Yo es que hago lo que sea Ya por una Petro, eh ¿Una Petro, amigo mío? Pues estos son dos Dos, tres Pepos Está comiendo, eh Eh, ¿qué hago? Arrancar la moto de baiteo ¿Puerta de madera? ¿Puerta de chapa? Puerta de madera Dos puertas de chapa Y una de madera ¿Los raideamos? Puerta abierta Let's go Hostia, que se va la moto Bro, ¿tú crees que este será? Ha salido, tío, eso No, es que lo que nos han matado No se han llevado la moto Tiene tier uno fuera, ¿sabes? Vámonos Cógele luego a la moto No sé si hacerlo así Ahí horno y refinería La puedes hacer pegar, eh ¿Cómo pegar? En plan, este triángulo Pegarlo a este Me han matado Me van a matar Me manqué ahí, que flipo Voy lleno de piedra, hermano ¿Qué casualidad? Sale al techo, eh Son dos Pero es que yo no sé Cómo lo hacen tan rápido Dos veces ya Es imposible Pero, bro, que nos han Nos han volado O sea Nah, yo he manqué Que flipas, yo he manqué Que flipas, tío Bro, he salido corriendo Al techo y no están No los veo ni a lo lejos Porque se han ido por abajo, bro Se han ido por abajo Míralo, míralos por dónde van Mira, ¿de dónde han venido, bro? Mira 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 por dónde van, bro ¿Qué hacemos? ¿Hay más piedras para hacerle otra vez? No, no Esto lo busco yo, bro Míralo Mocha en el techo Aquí viven, bro Aquí viven ¿Estás tú? Sí Una casa de mierda, loco Ocho pepos tienen la culpa, ¿verdad? Sí, ocho pepos Hombre Hay que hacer metal Yo creo Yo creo Yo creo que los povos son chetos, ¿eh? Está gastando la piedra uno Bro, que no se Me he muerto, Neila Que no se muere Mocha y tres hits Si no se muere T1D Es que me remate y le veo nombre al otro Lo matan, ¿eh? Lo matan Me está looteando Ahí está Gracias por darme tu nombre El mismo Ahora hacemos un par de MP5 Y les vamos, loco ¿Quieres petar eso o al hotel compón? Eso Míralo Míralo el hijo de puta Otra vez Muerto Hostia, me he venido sin balas Déjame las suyas Sube Con tu puta madre Full open, full open, full open No me jodas No tengo balas Neila, a dos puertas estoy Necesito escaleras No puedo subir No puedo subir Me cae la cebolla Me tiro unas escaleras No tengo balas Full open, ¿eh? No te la has tirado Te la voy a tirar, te la voy a tirar Bro, tío Si tuviera los pepos Hola Una caja llena de rebos aquí Quiero ir a casa y traerme eso, tío Quiero ir a casa, Neila Ni traerme pepos Creo que el de la casa está fuera, tío No tiene nada más por aquí Tíralo todo, tíralo todo Madre mía, Neila Estoy a 12-4 aquí, tío Un pepo y varias explosivas estoy Está crasteado Bro, entrate a pepos de casa Corre Vale, abre ¿Tiene? ¿Tiene D-B-E? ¿Muerto? ¿A cerrar el otro? Estoy aquí ya contigo Eso yo entrando, ¿eh? No me de Vale Dame Dame Eso va a entrar muy fresco, hijos de puta Eso entra fresquito, ¿eh? Entra fresquito Uh, qué cosita como entra, ¿no? Qué cosita como entra Me cago en vuestra puta Me cago en vuestra puta Neila, cubra full He matado el de la base que estaba afuera Vale, cubre Cubre, ¿eh? Sí, sí ¿Es tú? Sí, cubre ¿Ah, le has llegado todo? Cubre, cubre, sí Vale, vale Sí, sí, te cubre, te cubre Tranquilo Vale, vení a acamparme otra vez Uh, me gusta raidar a unos camperos de mierda, eh Puta rata Cúreme a full, hermano Sí, sí, sí Estoy cubriendo a la salida Sí, sí, tienen mucho, sí Cúreme a full O ha entrado una bomba nuclear en la casa No tienen nada de metal, Neila O sea, tendrán el horno grande todo Pues tienen mucho, ¿eh? Puedes poner puertas arriba y grifarles lo de ahí por si acaso Eh, puedo grifear madera ¿Qué es lo que voy a hacer? Grifear madera, no me queda otra Lo que sea, por si acaso, por si acaso, más que nada Cubre Ahora cuando te diga te vas a casa Espera, te voy a poner dos sacos Te vas a ir a casa Y te traes metal para poner puertas Y yo cubro, bro Te pongo saquito, picha Vale Vale, ya te tengo ¿Ya tienes saco? Aguanta, ¿eh? Venga A dormir un mes Tienes las escaleras de mano Te las dejo en la subida por si acaso Me matan Es tú construyendo, ¿no? Sí Puro oro Hay uno por aquí, por alrededor, con DB ¿Hago puertas de madera? ¿Con DB? ¿Pero dentro o fuera? No, no, por fuera Por fuera, por fuera cebolla Vale Puro oro Es que aquí no voy a poder cerrar, ¿verdad? Sí, sí puedo Si le pones solo ahí, sí Incluso le puedes poner pared ahí Para que no No la pique por abajo ¿Dónde pusiste la escalera antes? En la puerta, se la puse Para que no entrasen No, pero la de afuera Entra por fuera Ese es de la casa, ese es de la casa Ese es de la casa ¿El que está por fuera? Ha abierto puertas Ha entrado justo por la que está bloqueada Miro la otra Eh, go camp more, bitch Camp more, camp more ¿You like camp? Camp more Oye, eh ¿No has puesto escalera para subir? De la capa de cebolla Sí Hostia, pues tirame Ala, uno Se ha desconectado Jajajaja Ala New way mañana, cipollo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Tchau 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 Tchau